A lo mañana, a lo mañana, a lo mañana que yo me voy por la cuesta arriba A lo mañana, a lo mañana, a lo mañana que yo me voy por la cuesta arriba Lolita estaba llorando en la puerta del castillo No te apures Lolita que mañana viene tu vestido Lolita estaba llorando en la puerta del castillo No te apures Lolita estaba llorando en la puerta del castillo A lo mañana, a lo mañana, a lo mañana que yo me voy por la cuesta arriba Lolita de mi alma, la madre le dijo Tú no llores tanto que mañana empieza tu castillo A lo mañana, a lo mañana, a lo mañana que yo me voy por la cuesta arriba A lo mañana, a lo mañana, a lo mañana que yo me voy por la cuesta arriba A lo mañana, a lo mañana, a lo mañana que yo me voy por la cuesta arriba Lolita estaba llorando en la puerta del castillo No te apures Lolita que mañana viene tu vestido A lo mañana, a lo mañana, a lo mañana que yo me voy por la cuesta arriba Lolita de mi alma, la madre le dijo Tú no llores tanto que mañana empieza tu castillo A lo mañana, a lo mañana que yo me voy por la cuesta arriba Gracias por ver el video Emilia Dolores Emilia Dolores Emilia Dolores Emilia Dolores Dame de tu hierba para que las mujeres me lloren En ese me fue Carmela, lo consigo amores Dame de tu hierba para que las mujeres me lloren Emilia Dolores Emilia Dolores Dame de tu hierba para que las mujeres me lloren Emilia Dolores Dame de tu hierba para que las mujeres me lloren Yo me fui a la sierra, dormí sin sabores Dame de tu hierba para que las mujeres me lloren Emilia Dolores Emilia Dolores Dame de tu hierba para que las mujeres me lloren Emilia Dolores Dame de tu hierba para que las mujeres me lloren Emilia Dolores Dame de tu hierba para que las mujeres me lloren Emilia Dolores Dame de tu hierba para que las mujeres me lloren Emilia Dolores Emilia Dolores Dame de tu hierba para que las mujeres me lloren Emilia Dolores Dame de tu hierba para que las mujeres me lloren no lo dejes pa' mañana, vive la vida hoy, no lo dejes pa' mañana. Vive la vida hoy, no lo dejes pa' mañana, vive la vida hoy, no lo dejes pa' mañana. Si tienes mucho dinero, gózate todo el que pueda, porque cuando uno se muere, es todo lo que se lleva, vive la vida hoy, no lo dejes pa' mañana, vive la vida hoy, no lo dejes pa' mañana. El viejito Dorote, ¿qué le pasó?, le vino a su vieja peda, vieja vamos a gozar, por si la muerte nos lleva. Vive la vida hoy, no lo dejes pa' mañana, vive la vida hoy, no lo dejes pa' mañana. Vive la vida hoy, no lo dejes pa' mañana, vive la vida hoy, no lo dejes pa' mañana. Vive la vida hoy, no lo dejes pa' mañana, vive la vida hoy, no lo dejes pa' mañana, vive la vida hoy, no lo dejes pa' mañana. Vive la vida hoy, no lo dejes pa' mañana, vive la vida hoy, no lo dejes pa' mañana, vive la vida hoy. Papá, papá, papá no baile, está plena. Esa plena, mamá querrita, esa plena Esa plena, la plena de Filomena, Filomena Papá, papá no baile, esa plena Papá, la plena de Filomena Por la noche la vieron bailando sola Esa plena, en casa de María Lola ¡Ay, qué pena! Papá, papá no baile, esa plena Papá, la plena de Filomena Esa plena, mamá querrita, esa plena Esa plena, la plena de Filomena, Filomena Papá, papá no baile, esa plena Papá, la plena de Filomena Ah, mi papá, mi papá no le da pena Que lo vean bailando con Filomena ¡Ay, qué pena! Sin sinfonía y como no La plena suena bien también Con saxofón y con tambor Suena tan buena como ayer Con cornet y me gusta más Con piano y mambo, como no La plena es ritmo pa' decir Apaga, apaga y vamos Sin sinfonía suena mejor Y el nuevo ritmo es sabrosón Sin sinfonía suena también Vamos, mi negra, echar un pie Sin sinfonía vamos a bailar Pleno elegante de salón Porque este mundo ha de cambiar Aunque no quieras tú ni yo Por eso yo la toco así Sin sin sinfonía o sin bandoneón Un loco de esta borrindén Con la plena en el corazón Sin sinfonía suena mejor Y el nuevo ritmo es sabrosón Sin sinfonía suena también Vamos, mi negra, echar un pie Si sin sinfonía suena mejor Y el nuevo ritmo es sabrosón Sin sinfonía suena también Vamos, mi negra, echar un pie Si sin sinfonía suena mejor Y el nuevo ritmo es sabrosón Sin sinfonía suena también Vamos, mi negra, echar un pie ¿Dónde está mi rocita, mi rocita? ¿Dónde está mi rocita, mi rocita? Mis amigos ellos me dijeron Que la vieron ayer en San Ciprián Y después en un baile de plena Que tenía el gran Julio Mangual ¿Dónde está mi rocita, mi rocita, y adónde estará? ¿Dónde está mi rocita, mi rocita, y adónde estará? A esta noche dice que la vieron Vacilando por el macho Chalco Y llegó borrachita a su casa Como a eso de la madrugada ¡Vacita! ¡Vacita! ¿Dónde está mi rocita, mi rocita, y adónde estará? ¿Dónde está mi rocita, mi rocita, y adónde estará? Si la cojo paseando con otro Estoy seguro me la va a pagar Aunque tenga que ir a la cárcel Mi rocita irá al hospital ¡Sí, vámonos! ¿Dónde está mi rocita, mi rocita, y adónde estará? ¿Dónde está mi rocita, mi rocita, y adónde estará? Yo no tengo la fama de guapo Ni tampoco soy un chalacán Solamente quiero que Rosita Te respete y que no beba más ¡Vamos, Rosita! Si te vas a Puerto Rico, Nueva York oye bien Si te vas a Puerto Rico, Nueva York oye bien Para que te alcance, ay, mamá, te doy el palo Pero para que te alcance, ay, mamá, te doy el palo ¡Eh! Te voy al palo Te voy al palo Te voy al palo, mi negra Tú dices que no me quieres porque yo soy malo, ¿y qué va? Tú dices que no me quieres porque yo soy malo, ¿y qué va? Si te esperas que te agarre, mi negra, me doy el palo Si te esperas que te agarre, ay, mi negra, me doy el palo Te voy al palo, ni me doy el palo Te voy al palo, mi negra, te voy al palo Si te vas con un avión yo me voy en barco y verán Si te vas con un avión yo me voy en barco y verán Yo no me quiera que te agarre el mamá, te doy el palo Te doy el palo, te doy el palo, te doy el palo Te doy el palo, te doy el palo, te doy el palo Te doy el palo, te doy el palo, te doy el palo Si te metes en Chicago te doy el palo y verán Yo no me quiera que te agarre el mamá, te doy el palo Yo no me quiera que te agarre el mamá, te doy el palo Yo no me quiera que te agarre el palo, te doy el palo Te doy el palo, te doy el palo, te doy el palo Esta es la triste historia de Juan Pascual Pascual, mando a su novia y a su rival El hombre de trabajo vuelvo a encabar Y a ti de este año se va a casar Pero una noche oscura los sorprendidos Y ciego de locura los dos van a comer Esta es la triste historia de Juan Pascual Pascual, mando a su novia y a su rival Él hizo una casita en San Antón Pasó de una botita del corazón Y cuando no sabía que había un rival Caramba, que erodía, pobre Pascual Esta es la triste historia de Juan Pascual Pascual, mando a su novia y a su rival ¡Pascual, mando a su novia y a su rival! Esa es la triste historia de Juan Pascual Pascual, mando a su novia y a su rival Pascual, mando a su novia y a su rival Pascual, pobre Madrecita llorando está Llorando la tragedia de Juan Pascual Y siendo doce días en su genio, pobre de mi hijo mío, por el perdón Esta es la trinta historia de Juan Pascual, Pascual mandó a su novia y a su rival A dos y un jueces con ceros en tensión, al reto de su vida es la prisión Por culpa de su novia y de su rival, esta es la trinta historia de Juan Pascual Esta es la trinta historia de Juan Pascual, Pascual mandó a su novia y a su rival Esta es la trinta historia de Juan Pascual, Pascual mandó a su novia y a su rival ¡Suscríbete! Música Yo tenía un gallo escueler rico para jugárselo al de Américo Los de Ponte son conceñigo, los de Guayama, Guayama, ñigo De Santur, de Santur, de Ñigo De Caguato, loca, guayigo De Maricó, a Maricú, meñigo Los de Moca, son bosqueñigo De Mayagüe, Mayagón, teñigo Si mi gallo se perdié rico, no me arroben los huecos, Guayama Yo tenía un gallo escueler rico para jugárselo al de Américo Yo tenía un gallo escueler rico para jugárselo al de Américo Tete, tete, ¿es dónde estaba? Tete Con el silencio de la noche la buscaba por un quinque Con el silencio de la noche la buscaba por un quinque Tete, tete, ¿a dónde estaba? Tete Con el silencio de la noche yo la buscaba y no la encontré Dile a Catalino si lo ve, dile a Catalino si lo ve Dile a Catalino si lo ve, que yo tengo una pinca de café Dile a Catalino si lo ve, dile a Catalino si lo ve Dile a Catalino si lo ve, que yo tengo una pinca de café En el palo de pana vive Muala Morales La única mujer que se ha comido quince guarales Y en el palo de hispana, viven más naturales, la única mujer que se ha contido quince parales. Pituqui, guanquilipin, y colopitum, ming, y limán, y en el palo de hispana, viven más naturales, la única mujer que se ha contido quince parales. Pituqui, guanquilipin, y colopitum, ming, y colopitum, ming, y colopitum, ming, y colopitum. Pituqui, guanquilipin.